qué tal amigos de youtube cómo se encuentran yo soy su amigo rápido gran y sean bienvenidos a esto que es un unboxing de tres amigos muy especiales que son de la línea de super smash bros son los últimos peleadores del pase de temporada número 1 aquí tenemos a terry bogart pilot y banjo y kazooie y pues empezando por terry viendo los dos detalles de la caja todos los amigos tienen una visualización muy similar tienen al personaje atrás en el fondo tienen unas instrucciones de cómo se utiliza tanto en switch como en 3ds aunque a estas alturas 3ds realmente ya no va a tener mucho uso para estos amigos tan recientes ya que no hay juegos nuevos que lo aprovechen pero bueno igual sigue siendo bueno poder seguir usándolos de alguna manera y pues tenemos ahora a violet que es una verdadera lástima que no tengamos la versión del player 2 que en este caso sería la femenina y nada más tuvimos a violet en su versión masculina así como lo pudimos haber tenido lo tuvimos con corin y que fue no tanto hombre como mujer es una lástima pero igual por lo menos lo tenemos aquí para poder complementar la colección de smash bros un personaje bastante controversial pero amado por muchos y odiado por también bastantes pero aquí está para quien guste conseguirlo y ahora el que probablemente sea del mayor agrado de casi todos que es banjo y kazoo y aquí la caja me llegó un poquito doblada pero la ventaja es que no la voy a conservar y pues miren qué bonitos detalles tiene igual los vamos a ver más de cerca en un momento y miren qué es estar parado en esa piecita está bastante bien muy bien ahora vamos a verlo por detrás que está siempre tiene un detallito de cómo se ve en el juego y la figurita a la derecha como se puede ver aquí y cómo se ve más o menos en el juego en este caso es más bros ultimate y pues vamos a empezar abriendo los vamos a empezar con terry y vea vean que hay muchas formas de abrir las cajas para tanto para conservarlas como para poder mantenerlo cerrado y aún así escáner el amigo yo pues realmente como no voy a conservar la caja pues si lo abro un poquito brusco pero vean que me gusta mucho que tienen aquí para protegerles el sensor esta es la piecita hay unas formas en las que lo pueden quitar sin tener que abrir por completo la caja y usar el amigo aún estando dentro de su caja pero ahora pasemos a ver los detalles que tiene terry realmente lo único malo de los personajes humanos cuando se trata de amigos es que las caras suelen no ser muy detalladas en este caso también no es la excepción se ve bien pero no se ve demasiado bien el detalle donde así resalta muchísimo es en los detalles de la ropa aquí por ejemplo el pantalón se ve bastante bien la tela el brillo que tiene las texturas los bolsos aquí los bolsillos el cinturón la chaqueta esos botones así como plateados la estrella el cabello y luego vean ahí por ejemplo en la gorra dice fatal fury todo está bastante bien hasta la hasta la musculatura de terry tanto en el pecho como en los brazos se ve muy bien vean aquí la gorra que dice fatal fury incluso aunque sea una letra pequeña se alcanza a leer muy bien me encanta que estos productos aunque sean pequeños son muy bien detallados tienen suficiente detalle para hacer una pieza de colección verdaderamente que vale la pena y pues pasemos ahora con pilot uno el yo no sé amigos pero a mí fire emblem personalmente si me gusta muchísimo se me hace muy buen muy buenas personajes los que tiene tal vez si estoy un poquito muy del lado de que hay demasiados en smash bros pero bailes si era un personaje que quería aunque me hubiera gustado que fuera estuviera con el roster inicial más que como un dlc probablemente si lo hubieran anunciado como primer personaje del segundo pase del primer pase no hubiera sido tan malo a que se lo guardaron hasta el último pero bueno eso ustedes es la opinión personal de cada quien yo estoy agradecido de tenerlo en la plantilla y si es un personaje que suelo usar y como los en los demás aquí tenemos que también la cara no está muy bien definida pero se ve bien decente la espada aquí tiene un fuego muy bonito no está muy detallada la espada está muy sencilla tiene más detalles en el juego pero por lo menos está bastante bien lo que donde resalta más los detalles es en la ropa donde tenemos los emblemas las telas que usa aquí por ejemplo hay otro en la manga esos detalles y se ven bastante bien se me hace que este personaje en específico su amigo no está tan detallado como terry por ejemplo las partes de armadura están bastante bien pero yo creo que como la ropa y la tela están más sencillos no es uno de mis amigos favoritos hasta el momento terry me está gustando muchísimo y ahora vamos con uno de los que probablemente sea la razón por la que muchos de ustedes están aquí que es el de banjo y kazooie un personaje que no solamente no es de nintendo sino que también es de microsoft uno de los que podría considerarse competidores más fuertes de nintendo que últimamente han estado colaborando mucho y de verdad que es un goce para nosotros los jugadores que podamos tener este tipo de colaboraciones vean nomás el detalle que tiene como no es un humano yo creo que los detalles resaltan muchísimo mejor ya que la cara no tiene es que ser tan detallada tiene otro tipo de detalles que no son los de una cara humana aquí podemos ver la nariz los ojos bastante bien el pelito más sencillo pero pero luce el collar citó y lo vemos que está parado sobre un gigi que es una esta piecita de rompecabezas dorada es que esto sobresale la base ese talle es muy bueno y miren aquí atrás se alcanza a ver el símbolo de rare que es la compañía creador creadora de esta franquicia muy bonito detalle que hayan puesto ese guiño a rare en el amiibo yo creo que entre terry y banjo son los que más me han gustado de este trío bailar se ve bonito pero si le falta de ese detalle y ahora vamos a verlos solamente para su goce personal como se giran lentamente aquí en esta base cita que tenía a la mano y si miren qué bonito terry creo creo que de los tres terry es el que más me gustó por los colores que tiene se me hacen muy vistosos y todo banjo no se queda atrás créanme que fue muy reñido solamente que yo creo que me quedo con terry realmente es un personaje que me gustó muchísimo en smash bros violet igual es aunque les digo que creo que no es de mis amigos favoritos que ha salido en smash bros y eso vale la pena tenerlo para la colección si me si me gusta aunque creo que me hubiera gustado más en su versión femenina pero no tiene nada que envidiarle a los demás en cuanto a sencillez y vean banjo y kazoo y yo creo que es de los que casi todo les va a gustar de verdad que incluso si no juegan es más veros casi estoy seguro que va a haber mucha gente que lo compró solamente por tener a esto a este dúo en su estante de tus y luciendo y esa es la ventaja realmente ustedes no tienen que jugar es más veros para poder coleccionar estas figuras pueden simplemente ir y comprar la que les guste y ahí va a estar para ustedes para su colección y aquí están último por último los tres nuevamente ahora lado a lado para que vean también qué tanto miden terry es como que el que está más alto pero recuerden que esto es debido a las posturas en las que están y muy bien amigos eso ha sido todo por este vídeo que les ha parecido ustedes se comprarán alguno ya lo compraron que les ha parecido el nivel de detalle de cada uno igual si ustedes no juegan smash bros comprarían alguno o ya compraron los que los que quieren hay algún amigo que les gustaría del pase de temporada 2 de los que todavía no sabemos qué es igual déjenlo en los comentarios me gustaría saber qué opinan de todos los que han salido si hay alguno de sus favoritos y si estos en este tipo de vídeo les gusta amigos denle like al vídeo para que pueda saber si quieren seguir quieren que siga trayendo unboxing tengo otros más por ahí que quiero abrir entonces si ustedes quisieran que seguirá trayendo más unboxing de amigos o de otro tipo de mercancía de nintendo háganmelo saber para yo también irme haciendo de mucho más equipo y para traer mejor iluminación y mejor o mejor nivel de detalle en vídeo los escucho amigos cuídense mucho y nos estamos viendo en el próximo vídeo yo soy su amigo rápido gran y nos estamos viendo hasta la próxima